Hola mis amigos, buenas tardes. Aquí salí del trabajo ahora mismo. Estoy por aquí en el parque central. Entonces, yo solamente pasaba por aquí para decirles una cosita. Vamos a esperar a que lleguen algunos de los amigos. ¿Me conocen? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿De dónde son? ¿Mexicanos? Y no se enteran de nada. Ay, Dios. A ver, caballeros, mira. Básicamente, yo les quiero decir una cosa. Amigos, yo estoy bien. Tranquila. O sea, yo les doy muchas gracias por todas aquellas personas que se preocuparon por el post que subí anteriormente. Ustedes los que me conocen, que llevan mucho tiempo siguiéndome, saben que tengo la buena o la mala costumbre de encender mi cámara o entrar a Facebook y dejar que mi espíritu hable. Y una quizás a lo mejor está medio tostada, en mi caso, o quizás tiene dones para la escritura y tal. Y de vez en cuando me llega la inspiración. Y hago así y escribo lo primero que me pasa por la mente. Y me gusta compartirlo con ustedes. Además, que son mis amigos. Yo me siento bien. Como les decía anteriormente, yo no tengo ninguna enfermedad. Nadie me ha dicho que me vaya a hacer nada. No estoy deprimida. Estoy feliz. De hecho, ahora mismo voy a casa de una amiga a compartir un trato con ella y a comer. Que nada. Yo sencillamente esta mañana hice ese post para un poco como para hablar de cosas que a nadie le gustan. Ustedes saben que yo soy también medio punto incómodo. Y esto demuestra, esto me demostró dos cosas fundamentales. La primera. Que tengo muchísima gente que me quieren de corazón. Y a todos les doy muchas gracias. Un beso. Gracias porque enseguida me llamaron. Porque enseguida se preocuparon por mí. Yordi, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Gracias a todas esas gentes. Eso es lo primero que me llevo con esta experiencia de este post que escribí. A todos les agradezco mucho. A todos les quiero mucho. Quisiera, bueno, que algún día poderme ver con algunos de ustedes y compartir un ratito. Ojo, importante, señores. Mira, a veces yo estoy trabajando o estoy en la casa o estoy en una cola. Estoy haciendo algo y no tengo tiempo para responder todos los mensajes. A veces me escriben tanto, tanto, tanto que se me pierden los mensajes. Entonces, por ejemplo, me ve alguien por la calle y me dice Contra yerdanca, mira, ¿sabes qué? Te escribí por Messenger. O sea, perdónenme si en algún momento dado o me demoro O no les contesto los mensajes. ¿Ya? Eso, una, como ya les decía, lo primero que me impactó en sobremanera Fue las muestras de afecto de las personas. Y lo otro, señores, que me impactó es algo que yo siempre digo, caballero, Qué poca cultura jurídica tiene el cubano. ¿Y por qué digo esto, señores? Miren, hacer un testamento no es llamar a la muerte, para nada. El cubano de por sí tiene muy poca cultura jurídica. Mira, por ejemplo, el cubano, tú le dices, mira, a ver, el matrimonio legal es importante. O sea, no importa que estén, no importa que estén juntos desde hace mucho tiempo. Y eso yo lo aprendí cuando mi abuelo Luis falleció. Cuando mi abuelo Luis falleció, para que mi abuela pudiera cobrar la pensión de viuda, hubo que hacer un papeleo, caballero. Y mi abuela, con mi abuelo Luis llevaban casi, qué sé yo, más de 50 años juntos. ¿Pero no se casaron? ¿Por qué? Por las cosas que dicen los cubanos. ¿Casarnos? ¿Para qué? Mira, cuando se murió para que pudiera cobrar la pensión de viuda, fue un papeleo enorme. No te puedo explicar cómo fue el papeleo. Entonces, el cubano a veces dice, no, no, el matrimonio legal no es importante. Señores, sí es importante. Y el testamento. ¡Ay, cómo anda, amiga! ¡Mira! ¡Saludo de Ernesto Quintero! ¡De Ernesto Quintero! ¿Cómo estás? ¡Adiós, amigos! ¡Bendiciones! ¿Viste, caballero? La gente como me saluda por la calle. Es increíble, mira. Entonces, era lo que le estaba contando. Mira. El hacer un testamento es supremamente importante, caballero. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo no, porque yo no tengo a donde caerme muerta. Ni además de eso, desgraciadamente no tengo hijos. Ni tengo una casa, ni tengo un carro, ni tengo a nadie a quien dejarle nada. Pero hay gente, hay gente que sí tiene. Gente que tiene su casa propia, gente que tiene su carro propio. Y otras cosas más. Hay gente que tiene tierra, esas cosas así. ¿A ustedes les gustaría, y díganme la verdad, que ustedes se murieran y que el Estado se quedara con su casa? A ver, yo pregunto. A lo mejor soy yo la que estoy mal. ¿O a ustedes les gustaría que ustedes se murieran y que el Estado se quedara con el poquito de dinero que tienen en la tarjeta magnética? Teniendo ustedes familia, teniendo ustedes personas que lo necesitan. Entonces, señores, por eso es importante hacer testamento. Es importante decir, porque después, mira, caballero, yo he visto cosas increíbles. Increíble, increíble, increíble. Yo he visto gente que no se han ocupado de sus adultos mayores en la vida entera. Y después tú ves un ripierismo, caballero, por las casas, por los carros, por todo. Así, mira, por ejemplo, en los solares de aquí de La Habana, porque bueno, no sé si en el resto del país, aunque yo considero que también pasa lo mismo. Mira, en los solares de aquí de La Habana, por ejemplo, los solares, todo el mundo sabe lo que es un solar. Son cuarticos, 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 donde en cada cuartico vive una familia. Cuando una persona se muere, la persona que vive en el cuarto de al lado tiene la posibilidad de pedir el cuarto del que se murió por colindancia. O sea, por ampliación, ¿ya me entienden? Caballero, yo he visto, yo he sabido de gente que no ha estado muerta, no muerta, pero ya grave, grave, en el hospital grave, que se muere dentro de unas horas. Y ya la gente corriendo para vivienda, corriendo para vivienda, los mismos vecinos. El hombre no se ha muerto, la persona no se ha muerto todavía, no se ha muerto, y la gente lleva corriendo, corriendo para vivienda, para pedir el cuarto por colindancia. Así. Entonces, ¿qué me llevo de este post? Primero, señores, el cariño de todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por su cariño. Y segundo, caballero, señores, hay que preocuparse en vida de las cosas legales que uno tiene. Hay que preocuparse. Es importante tener cultura jurídica. Y se los digo, mis amigos, si ustedes llevan mil años con su pareja, cásense. Cásense legalmente, papel con letras, déjenlo todo escrito, déjenlo todo organizado. Hay quien dice, no, por ejemplo, hay quien tiene hijos, dice, no, mi familia no se va a poner en eso. Todo el mundo sabe que este carro es de mi hijo, y a mi hijo hay que dárselo, no. Papel con letras, testamento. Eso no es una cuestión de que, ay, no, de que yo quiero esto. Yo no, porque en el caso mío, como ya yo les estaba diciendo, yo no tengo a donde caerme muerta. Pero el que sí de verdad tiene tiempo, caballero, mira, hay gente que tiene dinero. Gente que tiene recursos, que tiene eso. Señores, y es real lo que yo estaba escribiendo ahí, aquí, para estirar la pata. No hay que estar ni enfermo ni viejo. Tú te quieres, tú, tú, yo no, porque yo, pero, pero el que de verdad tiene, tú quieres que tu familia se quede así al garete, y más aquí. ¿Tú te imaginas? La hora, ay, amiga, estoy haciendo aquí un live, no tengo hora, discúlpame. Mira, la gente preguntándome la hora. Mira, tú te imaginas, cubano de a pie, después que tú pasaste las mil y una noches, en una microbrigada, que tú tengas tu apartamento. Y que por una cuestión de que en un momento dado no hiciste un documento, que el Estado se quede con tu apartamento de tanto y tanto y tanto, que tú luchaste tanto y tanto en una microbrigada, caballero. Porque aquí todo el mundo sabe lo que se pasa para tener una casa. Entonces, yo lo que quiero es llamar a la reflexión con esto. Caballero, vamos a poner las cosas legales, vamos a ponerle en orden, mientras uno tiene vida, mientras uno tiene salud, mientras uno está consciente. Mira que yo se lo digo a mi mamá. Pero mi mamá, pobrecita, también es de esa gente de que, ay, cuando yo me muera, hagan con esta casa lo que ustedes quieran. Pero mira que yo se lo explico, mami, no es así. Mi casa es una ruina, pero es mi casa. Yo le digo, mira que yo le he dicho a mi mamá, caballero, a ver, ya estoy desnudando mi alma aquí delante de usted. Mami, vamos de un notario. Vamos. Lo que pasa es que, a ver, no quiero hablar más de mi mamá, porque mi mamá, yo la adoro. Pero lo que pasa es que cuando muchas veces las personas adultas mayores, la gente más joven, le dicen que vamos a hacer esto, vamos a un notario, vamos a una de esas, el adulto mayor se piensa que es que uno se quiere quedar con la casa. Caballero, no es eso. No es que uno quiera meterle un... A ver, se ha visto de todo. Se ha visto de todo. Y yo estoy consciente que se ha visto de todo. Pero cuando uno hace esas cosas, es porque uno está consciente de que en cualquier momento, así, y después se forma, caballero, un ripierismo bochornoso. Un ripierismo bochornoso. Y en Cuba, más bochornoso todavía, porque la gente se fajan por la olla arrocera, por quién se queda con la batidora, por quién se queda con el refrigerador, por quién se queda con la plancha, porque por lo menos en otros países la gente se fajan por una finca, por una tierra, por una empresa, por las acciones de una empresa, por algo. No, en Cuba no. En Cuba la fajazón es, por eso que vos decías, por el ventilador, por la plancha de pelo, por el dinero de la tarjeta magnética, por el microwave, por la casa, por los sillones, por el televisor, y se forman unos ripierismos, que aquello da vergüenza, que entre familia, caballero, que el muerto todavía no está ni caliente, el muerto todavía está caliente en la fosa, y ya se están repartiendo los despojos, que parecen perros de presa. Eso da vergüenza, señores. Loco, ya, ya, el muerto todavía en la funeraria, y ya todo el mundo calculando, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto. No, señores, por eso yo se los digo, amigos míos, pongan en orden sus cosas, ahora que tienen vida, ahora que tienen salud, que están fuertes, que están lúcidos, que están lúcidos. Que están lúcidos. Señores, yo tengo una amiga mía notaria, amiga fuerte mía, y cuando van los muchachitos jóvenes, con los viejitos, adultos mayores, las notarías, esa amiga mía le dice, señor, usted está consciente de lo que usted está haciendo. No, sí, un testamento dice, no, un testamento no, hágale una donación, o haga esto, o es por aquí, o es por allá, porque uno, con los temas legales, y más cuando es eso de herencia, aunque tú no tengas nada que le dar, aunque no tengas nada, aunque estés como yo, que lo que tiene de propiedad son, la lactose, un poco de dinero, en la tarjeta magnética, que eso no llega ni a 15 mil pesos, mi lactose, mi secadora, mi plancha de pelo, y mi ventilador. Esas son mis únicas propiedades, yo no tengo más propiedades. Pero vamos, vamos a tomar conciencia, conciencia, de lo que yo les estoy diciendo. A ver, y yo no me quiero, eh, hacer aquí la pedagoga de la vida, ni nada de eso. Pero la realidad, la realidad aplastante es, que hoy nosotros estamos aquí, pero mañana no sabemos. entonces, muchas, muchas gracias, en primer lugar, por las muestras de afecto, y por las muestras de cariño, completamente sincera, y en segundo lugar, cubano de a pie, vamos a ponernos para las cuestiones legales, que son sumamente importantes. Y ahora me voy, que ya, me cedí con la muela. Un beso. El Señor les bendiga.